Gobierno Petro ordenó ocultar declaraciones de renta de funcionarios de la plataforma pública. Por ley, todos los funcionarios del gobierno deben hacer públicas sus hojas de vida, sus declaraciones de inhabilidades e incompatibilidades y las declaraciones de renta a través de las plataformas en internet puestas, para dar transparencia a sus procesos y en donde los ciudadanos pueden verificar los ingresos de los funcionarios cuando llegan y cuando salen de algún cargo, como una manera de control social que permita establecer que no se enriquecen ilícitamente con actos de corrupción en sus cargos. Desde hace varios meses ha sido imposible encontrar en los sistemas del CIGER, Sistemas de Integridad Pública y otros dispuestos por la Ley de Transparencia la información de los funcionarios, incluyendo las declaraciones de renta. Por lo que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, elevó una petición al Departamento Administrativo de la Función Pública en el sentido de entender el por qué no es posible encontrar la información, obteniendo una respuesta preocupante. La Función Pública confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro decidió ocultar todas las declaraciones de renta de absolutamente todos los funcionarios del Estado colombiano, en una flagrante violación a la Ley 2013 de 2019 y es una medida en favor de la corrupción, según lo afirmó Briceño. Para ocultar la información el Gobierno se valió de una estrategia de aparente legalidad, para lo que ordenó una diligencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se verificara el cumplimiento de la protección de datos en el Sistema Público de Transparencia, dictaminando que el CIGER no cumple con la protección de los datos personales, ordenando que se ocultaran los datos de los funcionarios, en una jugada que riñe con el principio de Transparencia y Control Social, sobreponiendo por encima la Ley de la Verdad sobre la E-Transparencia y excusándote en que la protección de datos personales que, convenientemente, sólo ayuda a la corrupción en el momento en el que el Gobierno tiene cantidad de escándalos de corrupción.